El senador de la Nación Dionisio Amarilla solicitó que se rinda homenaje a los atletas que participaron en los Juegos Mundiales de Verano de las Olimpiadas Especiales Berlín 2023. Rendir homenaje y declarar ciudadanos ilustres a los atletas paraguayos que conquistaron medallas en los Juegos Mundiales de Verano de las Olimpiadas Especiales celebrados en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, entre el 17 y el 27 de junio pasado. Sucintamente en esta ocasión quiero manifestar que estos chicos han logrado para la República del Paraguay 16 medallas de oro, 13 medallas de plata y 13 medallas de bronce. En las diferentes disciplinas y modalidades deportivas, en atletismo, gimnasia rítmica, patinaje de velocidad, gimnasia artística, futsal, bochas, entre otras, natación, tenis, básquet.